Música Yo me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sería poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y tu último apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad, seguro no quedrá que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' los viejos recordar Pa' chaqueta de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opine la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opine la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso, me vuelvo loco Cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Tengo que decir es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías me lo muevo Me abandona la razón Mi mente pierde el control y se explota Baby dame un besito en la venta Óyeme bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que dices me la mueva, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desplaza Óyeme bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que dices me la mueva, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desplaza Óyeme bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que dices me la mueva, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desplaza Ah, 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 ah Gracias por ver el video